Hola que tal amigos de Malabras TV, yo soy Fren, yo soy Mariana, ay si, ay si, hago un malabras en el semáforo, yo soy artista. Bueno, esto es Malabras TV, como todos los viernes, el tema es... El siguiente. No me dejan malabarear nunca. Mmm, naranja. ¿Qué pedo? ¿Por qué te cogen mis malabares? ¿Por qué te cogen mis malabares? ¿Eran tuyos? ¡Eran tuyos! El vecino seguro. ¿Ves que no es lo mismo malabarear con naranjas que con pelotas normales? Es lo mismo, es lo mismo. Tengo solo un montón de pedo, ¿por qué te cogen mis malabares? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. con aros que con platos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer. Yo soy Hubert. Y esto es Malagares TV. Y no es lo mismo que Obed y Fernanda hagan el programa a que lo hagan Mariana y Efren. O Efren y Mariana. O Mariana y Efren. O Efren y Mariana. Porque no es lo mismo. No es lo mismo Mariana y Efren que Efren y Mariana. ¿Sí entienden, no? El clip de hoy va a ser cómo mejorar nuestros 7s. Vamos a agarrar 4 pelotas y vamos a poner 3 en una mano y una en otra. Entonces vamos a hacer 7, 7, 7, 1. Y ahora al otro lado. 7, 7, 7, 1. Y vamos a estar practicando así por los dos lados. 7, 7, 1, 7, 7, 7, 1. Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestros 7. Hemos llegado a la parte final de Malagares TV. Te dije que bailando Mariana. Esperamos les haya gustado el tema. No es lo mismo. Recuerda, comparte este video con tus amigos, dale manito arriba. Dale like, compártelo. Suscríbete. No es lo mismo que te lo digamos y no lo hagas. No es el mismo video de la otra vez, somos otros, somos diferentes. ¿Qué es lo más importante? No es lo mismo escoger ver Malagares TV. Ah, que Malagares TV te le acojo. ¿Qué es Malagares TV? ¿Quién es Malagares TV? ¿Quién es? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Ovet. Espérate. ¡Ella es Fernando! Ya. Como montaña rusa, wey. Y comenta nuestro video, ¿qué tal te pareció? Otra vez. ¿Qué me se pareció? 3. Bueno amigos, llegamos al final de Malagares TV. Y fue en cagala, wey. Wey, me trabé, wey. Hola, ¿qué tal? Ah, no. No, ah. Pues puede ser al final, como... Con la charola que ha de doctor y tiene que repetir como pato. Malagares, la tienda de juegos para el aire libre. Orden...